A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, ven tú también, a la huelga 100, a la huelga a mí. Y obo de las madres, llegas por mí, contra el Estado machista, nos vamos a levantar. La comisión 8 de marzo es una comisión que existe desde hace muchos años y que se encarga de organizar la mani del 8 de marzo. Desde el año 78. Y este año, el 8 de abril, en la evaluación del 8 de marzo del año pasado, se decidió montar una guarda y currar durante todo el año. Entonces esa comisión está formada por comisiones, por 10 comisiones diferentes que se encargan de diferentes cosas. Y esas comisiones y esas asambleas generales están compuestas por mujeres de diferentes colectivos, asociaciones o a título individual. Yo entré porque, sin más, llegué a Madrid en septiembre y una amiga me dijera, hay una asamblea de esto mañana a 20. Y me fui. Si no, la pregunta importante es por qué te quedas en ese proceso una vez que hayas entrado. Y no sé, yo sí me quedé es porque yo quiero una asamblea enorme de muchísimas mujeres, de mujeres súper diversas, que había estudiantes como yo, pero también había mujeres mayores, había migrantes, el FQD, había una diversidad impresionante. Y de que había mucha conciencia de que estamos trabajando para algo y estamos dispuestas a implicarnos, estamos dispuestas a involucrar un montón de horas de nuestro tiempo en trabajar en este proceso. En cuanto tú te pones a hablar con cualquier mujer, da igual, su lugar de procedencia, su edad, su orientación sexual, su lo que sea, hablas tres minutos de qué nos pasa a las mujeres, qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, qué le pasa a la otra, ¿no? Como a cada uno nos pasan cosas diferentes, pero hay tantas cosas que se cruzan que es muy fácil que la gente lo entienda. Y hay esa complicidad en todo el tiempo que nos reunimos, estamos así, nunca riendo, nos vemos, nos abrazamos, nos besamos, todas. Esos lazos que ha hecho posible participar en este proceso. Uno de los momentos, para mí, ya te digo, hay muchos, ¿no? Pero uno puede ser el de Zaragoza, donde estuvimos más de 400 mujeres y todas debatiendo, ¿no? Los puntos que iban a ir en la manifestación de toda España, o sea, para delimitar el argumentario. Fue impresionante. A mí me encantó en una de las reuniones de la reunión que tuvimos una chavala que dice, bueno, yo no sé si voy a poder ir, porque lo voy a tener que pedir permiso a mí. Y muchos hicieron la boda estudiantil, claro, con la autorización paterna. Claro, te encontrabas una chavala de 14 y de repente a una mujer de 78 años. Era la pregunta del día. Cada vez que íbamos, los hombres siempre nos decían, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque decían, no queremos dar receta ni queremos apuntar en el papelito de la nevera, porque eso es un trabajo más que tenemos las mujeres. Entonces, verse vosotros, ¿qué hacer? Seguir hablando con sus colegas, pero no nos den más trabajo, porque eso lo hacemos todos los días. Dejar el papelito, peina a la niña, vete a la no sé qué, lleva a tu madre, busca la medicina. O sea, es un follón, que es un trabajo. ¡Es un éxito de las que ya no están! Es un éxito en el momento en que en este proceso estamos cientos de mujeres solo en Madrid, y a cientos organizadas y debatiendo sobre cuidados. Como nos han visto cientos de mujeres debatiendo sobre el papel de los cuidados y nuestro papel en la vida en general. Entonces, el objetivo es mantener eso. El objetivo yo creo que debe ser mantener, mantenernos y que sigamos todas las mujeres que estamos debatiendo sobre cuidados, que sigamos debatiendo. Y que sigamos teniendo nuestras asambleas y que sigamos trabajando juntas. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga valientes.